Con dolor y con tristeza Comienza este corrido A pesar de los recuerdos La pena es inevitable Te retiro de este mundo Siendo apenas un muchacho Trato de recuerdos dejaste Por siempre nuestra memoria Tus familiares y amigos Por siempre van a extrañarte Las calles que transitabas Aún lloran de tristeza Alegre llegaste al mundo Y también así te fuiste Hasta en el día de tu muerte Bromeabas con tus amigos Fuiste una persona fina De esas que casi no nacen Que le va a su canción compa Noel Sus familiares y amigos Siempre lo llevaremos en el alma Y al rato nos vemos Noel Vázquez fue mi nombre Recuerdenme como en vida Y brinden por los recuerdos Y momentos de alegría Cantenme el puño de tierra Yo lo escucharía allá arriba A la madre de mis hijos Gracias por esas criaturas Fueron mi orgullo en vida Con ellos yo de con huella Noelito y también Adán Desde el cielo he de cuidarlos A mi madre y a mi hermano Y por supuesto a mis niños El don yo quiero pedir Sé que los dejo llorando Pero no se pongan tristes Con mi padre ahora descanso Gracias por ver el video